¡Vámonos! ¡Gualo el sol! Guapo, es chamba, guapo. ¿Le gustaría degustar, porque usted tiene buen gusto, degustar de un gusto de un taco de los que yo le hago? Solo si usted me permitiera amablemente embarrarle un poco de mi mezcla. Sería un placer que usted embarrara su mezcla en mi taco. Muchas gracias. Adelante usted. Es que luego esas poses que hacen, no sé si los ayudan o los perjudican. ¿Cómo así? Pues es que así, ¿no? Como que así no les favorece tanto. O sea, pero ¿por qué dices así? Porque se agarran así, entonces no se ve como tan varonil el asunto. ¿Te imaginas que tener el pelo tan largo, no? El cabello como se te hace una colita. Los papás que siguen dando dinero a los hijos, que saben que están consumiendo, se vuelven copartícipes. A mí me dicen, Gaby, pero es que ¿cómo voy a dejar de atender o cómo voy a dejar de preocuparme porque coma? Porque sí, ¿qué tal si se muere? Y yo les digo, les tengo una pésima noticia, ya se están muriendo. Ojalá y jale. Míralo, míralo Roberto Carlos. Yo ni lo toqué. Todo, todo le sale mal. Pero mi mente no se detiene, presiento que ya no se detendrá. Todas mis almas cuentan tu nombre. Y la pájara pedía estaba como enamorada de ti, ¿no? Siempre era que te hiciera el mínimo. Sí, 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 sí. Siempre quería que la desplumara. Dios tiene solamente un lenguaje, sí. Y llegas a la iglesia y dices, Dios mío, necesito dinero. Y Dios dice, pues sí, necesitas y mucho. Sí, mucho. No te está, no estás enfocándote. Entonces, ¿por qué no decir, Señor, hazme un instrumento de tu abundancia? Claro. Sí. Con este bote me vuelvo capitán. Por favor, nosotros somos gente de Alcurnia. No puedo escuchar esto. Un chiflón, sentí un chiflón. Yo también. Un chiflón. Yo también ya lo sentí. ¡Oyeme! Este es un tip para que jueguen con sus maridos. Pon atención porque está bueno, ¿eh? Y luego, obviamente no se va a hacer a Carlos porque antes muerta que... ¡Date! No nos están viendo. Le dices, permíteme, mi amor, chico una lengua. No, Paulina, te se voy a ver con otros ojos. Se lo quita. ¿No compró pan? No te vas a clavar pepino, bro, que tú eres de los que te gusta y... ¿Cuántos de estos has encontrado en tu casa, Charlie? Una hora de preocupación mental, sentimental, equivale a ocho horas de trabajo físico. Fíjate, fíjate. Es increíble el dato. Es así, es así. Andar con alguien casado. Nunca. ¡Jamás! O a lo mejor una vez, pero no lo vuelvas a hacer. Oigan, no tengo palabras con qué agradecerles. De verdad, me... me emociona. Ah, gracias. Lo mereces, César. Lo mereces, todos te queremos mucho. No importa que se descomponga el coche y que tengas que estar en la calle esperando al tipo del seguro y no llega. El ver el sol, el acariciar a tu perro y recibir un beso en la frente cuando te acuestas con el ser que amas. Eso que parece tan pequeño es lo más grande que tienes. Ha sido una mañana de muchas emociones y quiero felicitarlos a ustedes porque lo que se respira en este estudio es armonía, es amor, es cariño, es respeto. Ya me pusiste chinita. No, no, de verdad, de verdad, se los quiero decir y les agradezco que lo compartan conmigo. And the dreams that you dream of Once in a lulabai Somewhere over the rainbow What's that? Bueno, vamos a parar esto. ¡Gracias! ¡Qué bonita semana! ¡Gracias! 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 ¡Y si apadeciste! ¡Sí, salí! ¡Cómo te la pasaste, Dalila! La pasé increíble, señores y señores, de verdad, créanme que en este lugar, y lo acaban de decir, te la pasas muy bien, se respira armonía, se siente uno bien recibido y eso me hace feliz. Gracias, gracias a ti. ¿Dónde te podemos ver? Por favor, vayan mañana a la estética del crimen, mañana voy a estar en la segunda función de la estética del crimen y consuman teatro. Consuman teatro, consuman teatro. ¿Tienes más? ¿Tienes más obras, Tania? Ah, también estoy en mentiras, pero eso será hasta la semana que entra el día jueves. Ah, pues eso. Esas son obras de teatro, ¿verdad? Aquí nos despedimos como en el teatro. Pueden pasar, chiquillos. ¡Biense, biense, 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 por favor! ¡Biense, biense, 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 biense! ¡Familia, porque qué creen! ¡Va agradeción a toda la gente! ¡Que ya nos vamos! ¡Gracias, amigos! ¡Hasta el lunes, gran fin! ¡Gracias! ¡Gracias! Sale el sol Lunes a viernes 8 am Participa en Imagen Televisión